Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, me pasaron este chismecito que es una quemación a un salón de belleza, pero con réplica. Chicas, me gustaría me apoyarán compartiendo en este establecimiento dando un pésimo servicio y el trato al cliente que la dueña tiene evidentemente es horroroso. Estudio K, reestructuración capilar. Las pruebas hablan por sí solas. Ahora casualidad que todas las opiniones de su página sean sobre extensiones y demasiadas en tan pocas horas. Las personas que me hicieron favor de compartir también a ellas les borraron la publicación y las hostigó por Messenger. En la mayoría de los grupos en donde estoy también borraron mis publicaciones. ¿No quiere que se sepa el mal servicio que ofrece? Hasta sus mismas empleadas ahora opinan en su página. No inventes. Y pues aquí está lo que pagó. Extensiones 5.900, shampoo 265, acondicionador 265, suero 510 pesos, shampoo caída 190 pesos, pagó 7.130 pesos. Y tiene la fecha del 4 de diciembre. Y esta es otra nota del primero de diciembre. O sea, tres días antes, tres paquetes de extensiones, 20% de anticipo, dos paquetes, tono, o sea, me imagino que restan 5.900, dice. Ah, ok, aquí está. Los 5.900 que restaba más lo demás que le pusieron ese día que me imagino que asistió a la cita. Hola. Siempre hemos dicho que todo está garantizado. ¿Te acercaste a la gerente? ¿A mí? No, no supongas chula. Somos el mejor lugar en tratamientos y extensiones. No por nada nos recomiendan y en nuestras páginas están abiertas nuestras opiniones. Con gusto puedo revisar tu caso. Mándame mensaje a cualquier de a las seis páginas que hay, el teléfono donde agendaste y confirmaste tu cita. Buen día. O sea, ¿qué es malo dar una opinión de cómo me pareció su servicio? Y sí me acerqué al gerente dos veces y trataron de solucionarlo cortando mi cabello. ¿Y qué crees? Quedó igual. No me dieron tu número. Al menos en la nota que recibí no venía. Si no con gusto me hubiera comunicado contigo y aclarar mi disgusto, ya que por la manera en cómo me respondes tan sarcástica, me imagino la respuesta que me hubieras dado. Chula. Pues aquí en la nota vienen dos números de teléfono. Soy Pau Pérez de Estudio K México. Cuéntame por qué mencionas que las extensiones son horribles. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Hola? Chula, no te puedo apoyar si no me platicas. Me comenta mi personal que te sugirieron regresar si sentías o veías cualquier cosa. También te ofrecieron otro paquete. No comprendo por qué acá en privado ya no comentas nada. Pero quedo pendiente. Lindo día. Buen día. Aclarando dudas, tu gerente al atenderme fue muy linda y de eso no tengo inconveniente. Me ofrecieron otro paquete, sí. Obviamente pagándolo. Tengo aún las notas de los productos que también adquirí. No me gustaron porque se notaba bastante mi cabello natural. Desde un principio les mostré mi diseño y me hicieron uno muy diferente. Cortaron mi cabello dos veces y ahora pareciera que está mordido. Si checas mi expediente, puedes notar cómo lucen en la foto. El cabello a la primera lavada con tus productos se enredaba con textura chiclosa. Todo el tiempo nudos. El cabello teñido se trozaba. No duré ni 15 días y me las retiraron. Estuve con gorras todo el tiempo porque me sentía súper incómoda. Y así como borraste mis comentarios en la página a la cual tomé capturas, seguro hacen lo mismo con las opiniones en tu página. Qué triste que siendo dueña no tengas empatía al tratar al cliente. No existe manera posible que los productos trocen el cabello. Claro, el paquete es con costo. A eso nos dedicamos. Yo no lo borré. Debió ser la administración. No existe forma de que yo lo borre. Tampoco se puede borrar las opiniones, corazón. Como mi gente te sugirió, desde tu asesoría, este tema se arregla con otro paquete. ¿En dónde te las retiraron? Hubiera sido una gran oportunidad retirarlas nosotros para poder apoyarte. No veo dónde ves un maltrato de mi parte. Al contrario, no creo que alguien se tome la molestia de formar personal para atenderte. Los productos no lo trozaron. Fue el cabello de tan mala calidad que ofreces. No me ofrecieron en la asesoría que debía comprar un paquete más. Yo fui la que pregunté si dieran los gramos de cabello exactos y no tendrían por qué haber colocado más de 200 gramos en mi cabeza. En donde las retiraron fueron tan amables que, aun sabiendo la calidad de tu trabajo, no se expresaron mal de sus colegas. No pretendo que me atiendan porque no me gustó. Sinceramente, no regresaría. Como un buen consejo de cliente, ten tacto al tratar las dudas e inconvenientes. Yo también tengo un negocio y yo doy soluciones, en vez de ponerme grosera como tú lo haces. Porque nosotros los dueños nos rentamos para ofrecerle al cliente lo mejor. Si quieres, te mando las extensiones en Uber. Ya no llores. Tengo cosas que hacer. No es el dinero, es tu servicio. Bye. El servicio y la atención se te dieron. Soluciones también. La solución era un paquete más, insisto, mismos que se te ofreció y no lo quisiste. Hablas de los productos que provocaron textura chiclosa, nudos y que se trozaba tu cabello. Sin sentido e imposible. Hablas de un corte mal hecho, pero tú aceptaste que se desvaneciera. Se te ofreció un paquete más y no lo quisiste. Y por eso hablas de mi negocio. ¿Y ahora le tiras a los tratamientos? De verdad, ojalá hagas conciencia. Recuerda que los que siembras, cosechas. Cuidado con lo que das porque es lo que vas a recibir. Y sabes que esto no es justo. Pero está bien chula. Yo seguiré mejorando, creciendo y prosperando porque todo lo hacemos desde la verdad y el amor a nuestro trabajo. Me quedo tranquila. Y pues estas son las fotos de la chica. La verdad no se ve dónde están las extensiones y dónde está su cabello. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será esto de que está aquí? ¿Esto? ¿Dónde está su cabello? Bueno, les voy a traer el video de, no sé si será la doña, la verdad yo no lo vi. Está algo larguito así que voy a tratar de editarlo. O sea, de nada más de ponerlo lo más importante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Quise hacer este video y este en vivo porque realmente me urge alzar la voz, realmente me urge comunicarme, me urge expresarme porque hoy me robaron ese derecho. Pero hoy también lo voy a ejercer. Y quiero hablar en nombre de todos mis colegas, en nombre de todas las empresas que han sido, de alguna manera no me gusta la palabra, pero lo voy a decir, que han sido víctimas de gente abusiva y de gente que detrás de un teléfono y detrás de una computadora. Hacen todo un relajo para desprestigiar un lugar. Todos los que estamos aquí sabemos lo que pasó con este salón de belleza que tiene muchas franquicias. Y créanme que es bien difícil emprender, créanme que es bien difícil tener a las clientas 100% contentas. Sin embargo, yo te puedo decir que el Estudio K es algo que siempre, siempre nos ha caracterizado. Y es algo que siempre me ha caracterizado a mí. Porque quien ha escuchado mi historia sabrá que yo crecí e hice esta empresa que ahora es enorme, partiendo de mis errores. ¿Y por qué hablo de mis errores? Porque dentro de esos errores he sabido reconocer cada vez que yo me equivoqué. Y esos errores los convertí en áreas de oportunidad. Esos errores los convertí en un océano azul en el cual creé el único concepto que existe en reconstrucción y haciendo programas y personalizando cosas. Vaya, existe porque salió precisamente de mis errores. Yo quiero que este video se comparta porque quiero que llegue a mis colegas. De verdad quiero que llegue a mis colegas porque ya estuvo bastante bueno de que tengamos miedo. De que tengamos miedo porque cuando la gente quiere abusar, el primer lugar al que se van es a tus redes sociales. El primer lugar al que se van es a páginas o pseudopáginas que ahora existen que permiten que quemen un establecimiento sin siquiera tener la otra parte de la historia. Y eso es triste. Como también es triste ver como mucha gente, uno sube post diciendo eres fuerte, eres grande, tú puedes. Pero me voy a limpiar mi cámara porque ya me dio la ansiedad. Ya, disculpe. Tú puedes, échale ganas, eres grande, eres fuerte. Y de verdad hay cuatro comentarios. Pero no sea una publicación en la que están quemando a alguien porque se avientan de verdad como gordas en Telogán a desprestigiar al lugar o a la persona. Yo hoy quiero levantar la voz porque mi empresa y mi nombre está sonando también en redes sociales por una persona que no pudo comprar extensiones, que no pudo comprar un tercer paquete. Y les voy a contar brevemente lo que pasó. Cuando ella acude a mi lugar, Marcela, acudes a mi lugar, seguramente vas a ver este video porque lo vamos a compartir. Tú acudes a mi lugar, se te ofrecen tres paquetes de cabello por la cantidad de cabello que tú tienes y tú dices que no, que con dos está bien. Amablemente, y tú lo pones, y voy a poner las capturas de pantalla y voy a poner los videos en comentarios para que los vean, donde ella reconoce que la tratamos muy bien. Ella no quiso los tres paquetes, yo desconozco su situación, tampoco es algo que yo tenga que intervenir. Pide sus dos paquetes, se le dice que mejor con tres. Ella dice no, con dos está bien, se le dice ok, cualquier cosa por favor regresas y te colocamos un segundo paquete. Le hicimos un corte de cabello porque muchas veces mis colegas que ponen extensiones sabrán que cuando el cabello es muy plano o cuando el cabello tiene cierto corte, se tiene que desvanecer. Se tiene que desvanecer el cabello para que no se note la diferencia entre la extensión y el cabello de la clienta. Entonces, acto seguido, le hicimos un corte de cabello que ella permitió. Normalmente yo reconozco mis errores, lo hago yo personalmente teniendo seis sucursales, teniendo 180 empleados. Me tomo el tiempo para hablar directamente con la clienta porque auténticamente me importa. Y es algo que aunque tenga yo 25, 30, 50 sucursales, porque ahí voy a llegar, lo prometo. Es algo que nunca quiero dejar de hacer. ¿Por qué? Porque a mí me gusta consentir a mis clientas, a mí me gusta saber en qué nos equivocamos, a mí me gusta crecer. El ADN de mi empresa se ha construido a base de mucho esfuerzo y vuelvo a repetir, a base de honestidad. Y de verdad que a mí me duele mucho que haya personas que porque no se les da la razón o porque no consiguen su objetivo, que es abusar, hagan este tipo de campañas. Repito, se le ponen sus dos paquetes, requiriendo tres, acto seguido se molesta y dice que el cabello se hizo chicloso. Nunca he tenido una queja de que el cabello de mis extensiones o mi calidad de cabello se haga chicloso con un shampoo. Primero dijo que se le había hecho chicloso con el shampoo, luego que no, que su cabello se le maltrató por las extensiones. Y la verdad es que sí hay una cantidad de inconsistencias en su historia que ustedes juzgarán cuando vean las capturas de pantalla y los videos. Este video principalmente es para mis clientas, obviamente, para que sepan que siempre en Estudio K todo está garantizado. Pero que en Estudio K tampoco permitimos que nos vean la cara, tampoco conectamos con el miedo, porque este tipo de personas al hacer este tipo de cosas, irse a este tipo de páginas, lo que quieren es sembrarte miedo, para que entonces de inmediato tú hables y le digas no te preocupes, te devuelvo tu dinero, ¿qué hago por ti? No, señores, no colegas, no emprendedoras, no regalen su trabajo, no se dejen amedrentar, que suban lo que quieran, que suban lo que quieran. Al final, la publicidad buena o mala es publicidad, ¿sí? Apréndanse eso. Ustedes sean honestas, trabajen por la derecha, ya basta de hacernos mi mierda, lo voy a decir, ya basta de ver cómo al del frente comete un error y yo lo aplaudo y comete un error y a mí me da gusto y comete un error y estoy ahí comentando y estoy poniendo. A una amiga también, parte de esta historia, escribe una amiga suya en mi página poniendo una mala recomendación. Cabe destacar que la amiga jamás ha ido, insisto en comentarios, voy a poner todo. Claro que yo molesta, acto seguido, la busco en Facebook, veo que tiene una pastelería, le escribo y le pongo, si quieres yo puedo empezar a poner malos comentarios en tu página. Acto seguido, se molesta, me trata de amedrentar, al final le mando un audio y le digo, oye, tu amiga hizo esto, lo que ocurrió con tu amiga fue esto. Al final terminó pidiéndome una disculpa y borró su comentario. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo su amiga, considero que sí la cree capaz de inventar algo así. Porque se disculpó, me encantaría tener una empresa como la tuya, Pau, felicidades. Enseguida borró mi comentario y lo quitó. Lo cual te agradezco mucho, lo cual te agradezco mucho. De verdad, seamos sororos, seamos empáticos. Acabamos de salir de una pandemia. Insisto, si nos equivocamos, reconozcamos el error. Yo quiero mencionar, y lo tengo que mencionar, porque de verdad que me hizo totalmente sentido el mostrarnos como buenas personas. Samuel Torres, mis colegas lo han de conocer, es un estilista muy famoso en Puebla. Subió un post que me enamoré. Cuando salió lo de este salón, lo de Estudio S, lo voy a decir, no me importa hacerle publicidad, son mis colegas. Y Samuel dijo algo que es muy cierto. Nosotros como estilistas, que en mi caso no soy estilista, soy tricóloga, siempre queremos dar un resultado positivo y nos podemos equivocar. Y él amablemente dijo, colega que quemaste el pelo, yo te ofrezco un curso para que no te vuelva a pasar y te lo ofrezco gratis. Ese es el tipo de personas que debe existir en el mundo. Y se me quiebra la voz porque de verdad da mucho coraje que nos hagan pasar momentos así por abusar. Entonces, este video es para darte réplica, Marcela. Este video es para que sepas que Estudio K no tiene miedo de tus amenazas, no tiene miedo que vayas y hables mal de nosotros, porque seis sucursales y sin más de 25 mil mujeres satisfechas nos respaldan. Váyanse a mis páginas, nosotros no somos una empresa que quite las opiniones, porque nosotros estamos 100% a favor de la libre expresión. No estamos a favor del abuso. Por eso, si ustedes se meten y ven mis comentarios, siempre ponemos gracias. Y cuando hay malos comentarios, ahí viene todo el contexto que es cuando a la gente ya no le gusta. Pero nunca voy a quitar ese rubro de opiniones, aunque tú le digas a 50 amigas que vayan y que pongan y que me desprestigien, no lo voy a quitar y no voy a conectar más con miedo. Gente, basta de permitir esto. Basta de verdad de comentar y basta de hacer grande y de compartir cuando ni siquiera sabes la historia. Obviamente esta mujer, Marcela, pone en su muro en Facebook su historia y su gente se dedicó a compartirla. Gente, ¿qué pasa con ustedes que no dan oportunidad de que la otra persona hable? ¿Qué está pasando en este mundo en el cual yo veo que están pateando a una persona y voy o me quedo viendo o aliento a que la sigan pateando o voy y la pateo sin saber la situación? De verdad que si tú eres de esas personas que les gusta este tipo de cosas, que les gusta este tipo de comentarios, de publicaciones, sí, revísate y revísate el alma, revísate el alma porque algo está mal. Si tú conectas con que desprestigien y despedacen a una empresa como Estudio S, si tú, a ti te gusta que les vaya mal, ahora, si te ha ido mal, porque también puede pasar, insisto, todos cometemos errores, seguramente han cometido errores. Entonces, vayan a la fuente, vayan y quéjense en la fuente, oye, devuélvanme el dinero, vean quiénes son los dueños, porque créanme que en ese tipo de franquicias, los últimos que se enteran son los dueños. Entonces, pues sí estaría padre y sí sería un detallazo de tu parte que si te fue mal por alguna razón, busque siempre la manera de llegar a la persona indicada. Es increíble como siempre el primer medio para la mayoría de la gente, para una queja, teniendo páginas, teniendo teléfono de confirmación de cita, teniendo el teléfono de la dueña, como es mi caso, teniendo el perfil de Facebook de la dueña, teniendo la página de Soy Pau Pérez, lo primero que hagan sea irse a opiniones, o sea, irse a grupos, o sea, irse a quemar a la gente y ni siquiera acercarte y darle la oportunidad a la empresa de enmendar, corregir o revisar lo que está pasando. Me ha pasado muchas veces que, ¿sabes qué, Pau? Me quemaste el pelo, está horrible el resultado, no sé qué, y de pronto me meto a su perfil y veo que se fueron a un salón de belleza y se pintaron el pelo y quieren venir a abusar de mí. De verdad, no lo voy a permitir y no voy a conectar con miedo, no va a pasar, porque estoy cansada de gente como Marcela, estoy cansada de gente o de que la gente, y de ver cómo la gente se va destruyendo y cómo a todos les gusta ver. Creo que ya estoy siendo repetitiva, necesitaba yo hacer este video, necesitaba yo platicarles esta situación, lo voy a compartir, lo voy a pegar también en todos lados, porque creo que los emprendedores, los empresarios y los que prestamos un servicio, tenemos todo el derecho de réplicar. Y de verdad, gente, basta, basta de esto, basta de estar fastidiando gente, basta de estar abusando, basta de estar abusando. Si no tienes dinero, de verdad lo digo amorosamente, pero si no tienes los medios para tener lo que se te ofrece, no lo compres. Creo que mi área de oportunidad, tal vez, y voy a ser honesta y voy a ser sincera, y no me importa hacerlo en vivo, tal vez fue permitir nosotros que se fuera con dos paquetes. Debimos haber insistido o debimos desistir de la venta. Pero bueno, eso es algo que hoy aprendí y que me va a permitir seguir creciendo como hasta ahora. Estudio K no se va a acabar, Estudio K no va a detenerse por una persona que haya querido abusar. Entonces, Marcela, de verdad, bendiciones para ti. Esta es una réplica de lo que hiciste y también es una manera de levantar la voz. Y una manera, repito nuevamente, de decirles a mis colegas, hay que unirnos y hay que dejar de permitir que haya clientas abusivas. De verdad, a mí siempre ha sido un sueño para mí que así como hay páginas de estas en las que hablan mal de los establecimientos, haya una página en la que nosotros también podamos poner los nombres y los fotos de las clientas. Obviamente, yo sé que es imposible por la protección de datos, pero estaría increíble que también podamos decir, oye, colega, cuidado con esta clienta. Oye, colega, mira, esta clienta llegó y me dijo que no le gustó y que le devolví el dinero para que a la mera hora se fuera a hacer unos rayos. ¿Me explico? O sea, de verdad. Ay, o sea, en mi mundo y en mi mente del lado oscuro, porque todos somos duales, sí digo, ay, sí, estaría padrísimo. Ya luego me caí el 20 y digo, estarías haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí se trata de cambiar el mundo, aquí se trata de poner un granito de arena para que a todos nos vaya bien, porque está padre que a todos nos vaya bien, está muy chido que a todos nos vaya bien. Entonces, bueno, pues, quería yo, insisto, dar réplica, quería yo decir mi opinión, quería yo levantar la voz y espero que si eres clienta de Estudio K nos apoyes y si no eres clienta de Estudio K, no te dejes llevar por esta situación. Date la oportunidad de conocernos. Créeme que seis sucursales en cuatro años no es porque seamos ricos, es porque somos muy buenos, es porque nuestros productos son de súper buena calidad, es porque nuestro servicio, nuestros seguimientos, nuestros productos, nuestra calidad, nuestra calidad humana, nuestro trato, son los que nos avalan y los que han hecho que esto se haya convertido en un verdadero monstruo, porque Estudio K es un monstruo imparable. Nadie me va a parar, nadie me va a detener, nadie me va a hacer menos. Y esta es una historia que he vivido desde hace cuatro años, ya sea con la competencia, que desprestigian, no va a pasar, entiendan, no voy a parar. Estudio K no va a parar. Estudio K va para mucho, Estudio K va para muy grande, Estudio K es una gran empresa y es una empresa que además el 80% de sus colaboradoras son mujeres y son madres de familia y es una empresa que siempre va a estar a favor de la verdad, va a estar a favor del buen servicio, va a estar a favor de la calidad y siempre, óiganlo bien, siempre voy a estar en contra del abuso de personas como Marcela. Que tengan un gran día todos, gracias por conectarse, vi que se conectaron mucho, rápidamente voy a leer comentarios. Gracias, Ricardo, gracias por conectarse, compartan el video, compartan el video para que mis colegas y las emprendedoras dejen de tener miedo de este tipo de gente. Hay que unirnos, hay que unirnos en la verdad, hay que unirnos en la empatía, hay que unirnos en la solidaridad, hay que unirnos, ya basta, basta de este tipo de campañas, porque cuesta muchísimo trabajo emprender, sostener una empresa como Estudio K, que insisto, pagamos 180 sueldos, precisamente por eso no puedo parar, pero pues ya basta, ya estuvo bueno. Muchísimas gracias, gracias Liz, gracias Miriam, gracias Esme, gracias Wendy, gracias a todas. por favor compartan, 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 me ayuda muchísimo que compartan este video, es que ya se me está acabando la pila, que compartan este video, pues para poder llegar a la gente indicada, más allá de Marcela, más allá de la gente que me está haciendo daño, a mí me gustaría que llegara a la gente que es prestadora de servicios, para que no tengan miedo, basta de miedo señoras, que tengan muy bonito día, los quiero, de verdad quiero mucho a mis clientas, de verdad valoro mucho que estén aquí, y bueno pues les mando un abrazo con todo mi cariño, soy Pau Pérez, socia fundadora de la empresa Imparable Estudio K, México, muchísimas gracias. Bueno, al final sí les dejé todo lo que ella tenía que decir, porque yo la verdad no lo había escuchado, y pues nos pasó a llevar en su comentario, de las páginas que suben quemaciones, sin antes conocer la otra versión, fíjense que una de las cosas que yo les dije, a las de chicas, a las coquetas lovers, bueno a la hija que fue con la que estuve hablando, es que antes de hacer una quemación, iba yo a tratar de hablar, con la persona involucrada, para tener su versión, en casos cuando son de plano, que si se ven que son estafas, todavía yo con ellas hasta les dije, verdad chicas, es que no están haciendo las cosas bien, en el video que yo les hice, y muchas veces también he comentado, cuando se tratan de quemaciones de así, de que el salón y que van, y que les he comentado, yo les he dicho, pero por qué esperan hasta estar en su casa, y agarrar el celular, y mandarle mensaje, por qué no ahí mismo, en el lugar le dice, sabes qué, esto no me gusta, esto, por qué, siempre se los he dicho, y ella está defendiendo, a estudio S, por qué, porque por una mala aplicación, por una persona, que fue la que hizo, el daño, cerraron el local, y los casos, que yo les he traído aquí, realmente si se ve el daño, que le han hecho a las chicas, como la chica de las extensiones, que si se le veía el pelo, o sea, si se veía la diferencia, de su cabello, y las extensiones, este, este, la verdad es que, no se ve dónde está, su cabello, a lo mejor aquí, porque, pues aquí se hizo el cabello así, y se le ve, pero, no se le ve diferencia, y, que a esa chica de las extensiones, si le regresaron su dinero, y así, o sea, yo soy, una persona, y ustedes lo saben, que, este, no voy a atacar, nada más por atacar, como se los dije, no es, de mi gusto, y no es de, de mi agrado, andar, quemando a la gente, nada más, porque si, los casos, que he subido, si se ve, este, pues que la clienta, tenía razón, no, se acuerdan también, del caso, de la chica, que había comprado, cosméticos, en noviembre, y que yo les decía, que por las fechas, pues a lo mejor, por eso se habían atrasado, este, entonces, pues yo siento, que mi canal, eh, no es nada más, de quemar, por quemar, y de hacer quedar mal, a las personas, siempre tratamos, de ver, las cosas, como son, no, siempre les hemos dado, derecho a réplica, y también, hemos tenido casos, en donde las personas, o sea, los, los que dan el servicio, este, vienen, y queman algún cliente, o sea, ella dice, ojalá hubiera, una página, donde nosotros, también, nos expresáramos, y dijéramos, esta persona, aquí está, o sea, mi canal, no solamente es, para clientes, insatisfechos, sino también, para, vendedores, o personas, que ofrecen, un servicio, y les han quedado, mal, y también, siempre les he dado, el derecho a réplica, y por eso, ya, en varias ocasiones, me he disculpado, por un video, que he subido, no, fui, platiqué con la persona, y después, sale, su réplica, entonces, por un momento, en su comentario, me sentí aludida, pero, después dije, no, porque, yo he sido, el derecho a réplica, en este canal, tú también, puedes venir a decir, tal clienta, me, me quedó mal, y este, y cosas por el estilo, o sea, no se trata, nada más, de quemar, por quemar, como les comenté, al principio, cuando, es una clara estafa, ni modo, que le voy a ir, a preguntar, al estafador, verdad, porque, pues claramente, se ve, que te está robando, te bloquean, te dejan de contestar, o, o así, o sea, claramente, son estafas, en este canal, siempre vamos a tratar, de, ver, por la verdad, no darle la razón, nada más, porque ella me mandó el chisme, y en varias ocasiones, también, eh, ha sucedido, que les digo, en esta ocasión, yo no estoy de acuerdo, con la que me pasó el chisme, o X o Y, han habido dos o tres chismes, en lo que, en los que no hemos estado de acuerdo, de acuerdo, pero, eh, yo me quedo con lo que, lo que yo opino, porque, es en el caso, de la persona, que compró un anillo, y que le dijeron que era un material, y resultó que era otro, y yo sigo, apoyando al cliente, y en el último caso, de los de los vestidos, no sé realmente, una persona me dijo, yo tuve que ver nuevamente, el video, para darme cuenta, que realmente tenías razón, en lo que dices, cuando ella le menciona, tengo este vestido, en talla 6, y ella le pregunta, lo tienes en existencia, y ella le dice, sí, y tengo este otro modelo, y ella le pregunta, también lo tienes en talla 6, y ella le dice, sí, en ningún momento, le dijo, no, pero te lo podemos mandar a hacer, o lo vamos a hacer, pero bueno, ya es un hecho, que, cuando se traten, de este tipo, de chismes, de quemación, voy a tratar, de ponerme en contacto, con la persona, del otro lado, del chisme, con la contraparte, como le comenté, a esta chica, la verdad, no sé cómo se llama, le dicen China, de coqueta lovers, yo voy a tratar, de ponerme en contacto, con las personas, y si no, obtengo algún, tipo de respuesta, pues subir el chisme, y este, y si, esa persona, pues ya se pone en contacto, conmigo, su réplica, como siempre se ha hecho, y hay algo, que ella mencionó, y es el aceptar, los errores, o sea, así como, ella quiere, que dejen de estafar, que dejen de mentir, y para hacerle daño, a alguien, a una empresa, o algún emprendimiento, o algo, ellas también, como emprendimiento, deben de aceptar, sus errores, cuando los cometen, no solamente, se trata de, 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 desacreditar, lo que el cliente, está diciendo, como lo hemos visto, con los pasteles, la chica, esa que llevó el pastel, todo así de lado, y que después dijo, que hasta la habían golpeado, y mandó fotos, de que estaba en un hospital, y eran unas fotos falsas, o sea, en lugar de aceptar, los errores, en lugar de aceptar, las opiniones, como críticas, constructivas, tratan de desacreditar, lo que los clientes dicen, y tampoco se trata de eso, así que cuando los clientes, tengan razón, pues darle la razón, al cliente, y cuando no, pues no, y bueno, pues ya, se extendió demasiado, este chisme, pero, pues será porque, si nos habían pasado, a llevar entre las patas, con su comentario, de las páginas, que se dedican a quemar, sin tener la versión, o las dos versiones, bueno, chao.